Y bueno, ahora hay que reprogramar la parte que nos quedó pendiente, que era Dale Que Van, el Cuarteto, el Humor y los dos bingos que quedaron pendientes para el día domingo, domingo 22. Lo próximo domingo 22, la idea es empezar más temprano, empezar tipo 21 horas con el primer bingo y el baile que a las 11 de la noche esté comenzando el baile para que pueda terminar temprano, teniendo en cuenta que el lunes la mayoría de la gente trabaja, ¿no? ¿Será en el mismo lugar, en el Parque El Regalo? Está igual, Miguel, en el Parque El Regalo, ya está armado ahí, nos quedó armado el escenario, tenemos ya armada la infraestructura, nos quedaron vallas, todo lo que teníamos armado, así que vamos a continuar ahí el espectáculo. En realidad, producto de la lluvia, del cual a mucha gente se le mojó hasta la entrada, nos es imposible determinar quiénes entraron y quiénes para volver a entrar, por lo cual decidimos liberar entrada libre y gratuita para todos, digamos, porque no tenemos cómo controlarlo. Sí, únicamente se puede controlar el bingo porque está computalizado, quien compra un cartón está cargando su nombre y aún así si le haya mojado todo el cartón y no lo tenga, va a participar porque es digital. Pero lo del tema de las entradas lo hacemos totalmente abierto porque no tenemos cómo controlarlo y bueno, decidimos culminar la parte que queda del Joe con entrada libre y gratuita. Positivo, también quiero sacar que la decisión, me parece, Miguel, y vos como lo has percibido, de la decisión de que se haga en el Parque El Regalo, me parece que puede quedar institucionalizado ahí, me parece que fue una decisión correcta con el diario del lunes, viendo cómo la gente pudo ingresar rápidamente, era muy buena la visión que tenía de todos lados, me parece que eso es lo positivo que sacamos con respecto a este bingo. A Mende, el parque está grande, está lindo, la gente tiene un sentimiento muy especial, más que en mayores, digamos, que en peinas en algunas canas, con más sentimientos todavía porque le trae muchos recuerdos de su infancia. Ese parque es muy sentido a los sentimientos de todos los habitantes de Nueva Tinta. Fue un espectáculo lindo, ojalá el domingo podamos redondear de la misma manera, me parece que la gente se va a volcar masivamente, más ahora que es gratuito, a ver todo el espectáculo que falta. Exacto, hoy yo aproveché la oportunidad que me da a través del medio, Miguel, de invitar a quienes no habían adquirido entrada y bingo, de que puedan acercarse a completar este espectáculo, ya que no va a tener costo el ingreso, así que los esperamos en Nueva Tinta y que vamos a empezar tempranito. ¡Gracias!